HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario La planta de cacahuate, araches y pogaea, es una planta anual y de corta estatura, pues mide entre 25 y 30 centímetros de altura Es una planta que se desarrolla adecuadamente en suelos permeables, sueltos y profundos El cacahuate, su nombre proviene de un vocablo náhuatl, que significa cacao de la tierra Y aunque se originó en América del Sur, hoy se cultiva en todo el mundo En México, del año 2000 a la fecha, la superficie sembrada de cacahuate ha mostrado una clara tendencia a la baja Al pasar de 92.000 hectáreas sembradas en el 2000 a un poco más de 50.000 hectáreas hoy en día Es decir, una disminución de más de 40% Sin embargo, el rendimiento ha crecido paulatinamente, alcanzando hoy en día un promedio de 1.5 toneladas por hectárea Lo que representa 450 kilogramos más por unidad sembrada que hace 20 años Sinaloa fue en el año 2009 el mayor productor de cacahuate en el país Al generar más de 21.000 toneladas, cifra que representó el 25% del total nacional Le sigue Chihuahua con el 24% y Chiapas y Puebla con alrededor del 20% entre ambos estados Las plantas se siembran a una distancia de 30 a 40 centímetros cada una En surcos separados de 40 a 50 centímetros La siembra puede hacerse a mano o con una sembradora mecánica Mire, el cacahuate es una leguminosa que florea entre 30 y 40 días después de sembrada La flor se autofecunda, pues es hermafrodita Y ya una vez fecundada, la flor se entierra Y es dentro del suelo donde las semillas se desarrollan y maduran Y posteriormente, a 100 días después de la siembra Los cacahuates están listos para cosecharse y nosotros saborear este magnífico fruto Hemos ido a la región de Chiautla de Tapia en la parte suroeste del estado de Puebla A realizar este programa sobre el cacahuate y su proceso de industrialización Que resultó muy interesante Aquí se lo presentamos Comenzamos Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus Beat Esto es Calidad de Verdad H-E-V Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf Órgano del En primer lugar quisiera presentarles al contador Jimmy Cervantes Muñoz Quien es el secretario del Comité Poblano del Sistema Producto Cacahuate A quien le damos las gracias por esta entrevista Que va a ser muy descriptiva acerca de lo que es el cultivo Lo que es la clasificación, la selección A un paso ya de la industrialización de este cultivo tan importante del estado de Puebla Muchas gracias Jimmy por permitirnos estar aquí desde Monterrey El programa de Panorama Agropecuario, te damos las gracias por esta entrevista No, gracias a ustedes De antemano, muchas gracias a Panorama Agropecuario Por trasladar sus cámaras, como bien dice, desde Monterrey Hasta acá, hasta el sur del estado de Puebla Y nos complace, digo, lo menos que podemos hacer es ser grandes anfitriones Ojalá queden satisfechos con el material que tenemos preparados Y bueno, pues somos el sistema producto Cacahuate a nivel estatal Parte fundamental de todo esto, ingeniero, me gustaría comentarles Tiene tres años de haberse constituido el sistema como tal Y bueno, una pieza importante a todo esto que es el sistema Es la empresa Cacahuate XISEM, a quien también pertenezco Y se está pungiendo la tarea de ser la empresa tractora del sistema Vamos a encontrar muchísimos eslabones Digo, desde el eslabón primario Que vamos a buscar los alrededores aquí de lo que es el estado Para que vean ustedes físicamente Cómo el trabajo del productor lo podemos convertir Con todos los eslabones de esta cadena al consumidor final Es muy interesante, ingeniero, perdón Pero sí, vaya, muchísimas gracias nuevamente a Panorama Agropecuario Cacahuate XISEM está retomando la parte de ser tractora dentro del sistema Por la cuestión de que la empresa ya cuenta, por ejemplo, con contactos de proveedores de semillas mejoradas Proveedores de semillas alto oleico Y lo que está tratando de hacer en una de tantas cosas que abarca Es traerle ese tipo de semilla mejorada al productor poblano ¿Para qué? Para que tenga mayor presencia en el mercado Actualmente los mercados están requiriendo de ese tipo de semillas alto oleico Porque representan menores devoluciones de producto en su producto terminado La otra función es estarles acercando con créditos Que de repente el productor como tal No puede llegar a una institución a lo mejor de primer piso De segundo nivel que pudiera estarle ofreciendo el crédito por tantos trámites Que de repente se ve involucrado el productor Y entonces nosotros estamos fungiendo como una empresa para financiera Para proporcionarle al productor ese recurso que falta le hace Para la cuestión de sus insumos, para la cuestión de su cosecha Toda esa parte, la empresa Cacahuate XISEM, pues finalmente sí está apoyando al productor En ese tipo de créditos Otra de las partes que está haciendo Pues es vincular Tratando de rescatar proyectos que pudieran ser muy viables Proporcionárselos a diferentes instituciones Llámese SAGARPA, llámese Secretaría de Desarrollo Rural Mismo FONAES, Fundación Produce Para hacer ese vínculo del productor con las instituciones que pudieran apoyarlo Y el único fin que se persigue Pues es incrementar la producción Que el productor no se vea mermado Que no se vea coartado Por una producción muy baja Y que sí pudiera ser competitivo en el mercado nacional Actualmente la industria está proporcionando a los productores Para que le den un valor agregado a su producto Quiere decir que no solamente pueden entregarlo a la empresa Como Cacahuate con Cáscara Ellos mismos pueden hacer el proceso Con máquinas adecuadas a su producción Al volumen de producción que manejan Son máquinas pequeñas Son máquinas que están bien adaptables Para el volumen que pueden manejar cada productor Y el productor a su vez ya pueda darle un valor agregado Que impacte en su precio de venta Y a la industria pues le aligera toda esa parte del proceso Que tendría que hacer Pero pues vaya me gustaría que lo vieran Los invito a acompañarnos A que vean este proceso que estamos haciendo Y ingeniero que le parece Vamos directamente a las instalaciones Muy bien me parece muy bien Correcto Brangus rojo Es la raza de ganado bovino Que expresa productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo de climas De las regiones de México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos de pesos eficientes Al destete y al año La hacen la raza fuerte de México Crie Brangus rojo Nubam Es una empresa líder en nutrición Y suplementos proteicos y minerales Para bovinos Ovinos Equinos y venados Formulados para incrementar el consumo Y aprovechamiento del forraje Con máximos beneficios De mayores incrementos de peso Mayor fertilidad Y mayor producción de leche Úselos Use la raza Bitmaster en su rancho Para tener ganancias económicas Con su fertilidad Se mejoran los porcentajes De preñez Resultando en más producción De becerros Con Bitmaster Usted garantiza Un alto grado De fertilidades Sus hembras y machos Crie y desarrolle El Bitmaster Un ganado Bien ganado Estamos orgullosos De haber creado La salchicha para asar Y desde entonces Cuidamos la calidad De sus ingredientes Para que siempre Estén jugosas Y deliciosas Por eso Si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Mena Producciones Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa Le ofrece la elaboración De videos promocionales Divulgativos Y de capacitación agropecuaria De la más alta calidad De igual forma El servicio de fotografía Profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos De atenderle Agroformuladora Delta Es una empresa líder En la formulación Y envasado de agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones Rápidas y efectivas A cada situación particular Con el manejo Y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos Socio de carnes Favor de presentarse En su departamento Cuidamos desde el alimento Del ganado Hasta el corte final De nuestra Certified Angus B Esto es calidad de verdad AGV Ahora nos hemos trasladado Hasta el municipio De Tlapanalá En la parte sureste Del estado de Puebla Estamos en una empresa Que conforma Este sistema Producto cacahuate Y muy importante Que se dedica Básicamente A descascarar Este fruto Jimmy Ahora estamos aquí En esta empresa ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿O qué es esta parte Dentro del sistema Producto cacahuate? Ingeniero Como bien lo dice Estamos en una De las ramas De lo que es El sistema Producto cacahuate En esta parte Vamos a ver El eslabón Del descascarado El descascarado Consiste básicamente En el acopio De lo que es El producto en sí El beneficio De estarle quitando La cáscara Que es lo que Cubre al cacahuate De la tierra Y posteriormente Pasa a la industria De la clasificación Y del seleccionado Óptico Este cacahuate Esta empresa Puede ser distinto A la de un productor Esta puede ser Una empresa independiente ¿Es correcto? Claro ¿Y qué es lo que hace? Compran Aquí lo vienen Aquí vienen Y lo pesan ¿Cómo se comercializa El cacahuate Así en greña? Fíjese ingeniero Esto es El segundo proceso Ya de la industria El primer proceso Es el prelimpiado Quiere decir De que el cacahuate Sale de la tierra El productor Lo lleva A ese tipo De maquinaria Que lo vimos En el proceso anterior Y ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quitarle impureza Va a quitarle tierra Va a quitarle basura Va a quitarle palo Para que En el siguiente proceso Que es el que vamos a ver Ahorita En este momento Las máquinas Tengan menos problemas De que lleven palo De que lleven piedra Y en sus morteros Tengan complicaciones Eso va a ayudar A que La persona Que se encarga De las maquinarias Tenga Menor problema De estar Detectando paros técnicos Que le implique En menor producción Como bien lo decía Aquí el ingeniero Creo que es parte Importante ya De la industria Estar descascarando Este cacahuate Toda vez Que si acercamos Nuestras cámaras Vamos a identificar Un cacahuate De pequeño tamaño Que es exclusivamente Para la industria Del consumo No así Podemos ver En otras imágenes Un cacahuate De mayor tamaño Que se destina A lo mejor A otro sector Del mercado Que es Venta de cacahuate Tostado con cáscara Por lo regular Es en la temporada Navideña Donde mayor volumen Se desplaza Este cacahuate Es crudo Así viene del campo Podrías decir ¿Cuál es la diferencia Entre un cacahuate crudo O un cacahuate ya De los que conocemos Ya tostados El tostado Vamos a hablar ahorita De él Pero ahorita ¿Cómo es? Este Básicamente Vaya Es lo primero Salidito de la tierra Este Recordemos Que para que llegue A la industria alimenticia Para que el consumidor Tenga la satisfacción plena De comer algo Que está dentro de la tierra No puede No puede Este Pasar el proceso Así Directo al consumo Tiene que pasar Diferentes procesos Y obviamente Estarle quitando La cáscara Para que quede Un cacahuate Ya en almendra Y este Se logre Pasar A los siguientes Procesos Que son Clasificados Y seleccionados Por color Una vez que le quitas El cacahuate ¿Qué es lo que se hace Con la cáscara? Siempre he querido saber Si se utiliza No sé En la alimentación Del ganado ¿Qué es lo que hacen Con él? Qué buena pregunta Principalmente Nosotros estamos Enfocados A la parte De estar Elaborando alimentos Para ganado Pero Actualmente La Universidad Tecnológica De Izúcar de Matamoros Junto con Fundación Produce Traemos un proyecto En mano Para estar Generando Otra industria Muy importante Y obviamente Con la visión A futuro Claro De estar generando Carbón activo A partir de La cascarilla De cacahuate Va a ser Un proceso Interesante Porque se trata De ser Pioneros Digamos En México De estar Generando El carbón Activado Que tiene Muchísimos Usos Y es bien Pagado En el mercado A partir De la De la Cascarilla Que es un Subproducto Digamos Es el Desecho De lo que La industria Requiere Como cacahuate En tal Le vamos A dar Otro Otro Plus Otro Uso Comercial Que pudiera Retribuir En mayores beneficios Un valor agregado Es correcto Pero Lo que se va a quedar Es este cacahuate crudo Este cacahuate No es comestible Normalmente no es Normalmente no es O sea todavía Digamos Para la industria Más bien Para el eslabón Agroindustrial Digamos Que va a ser El producto Terminado Sale Su producto Final No así Para la siguiente Industria Que va a ser Industria De la confitería Industria De los alimentos Bebidas Este Para ellos No Para ellos Van a ser Materia prima Entonces Nosotros Cubrimos Un ciclo Y posteriormente Vaya La cadena Del cacahuate Pues pasaría A la industria De la elaboración De los productos En esta empresa Se descascara Se obtiene La almendra Pero La almendra Tiene una cascarita Siempre hemos sabido Que el cacahuate Tiene una cascarita Esto que La cascarita También es un subproducto Obtiene un valor Agregado A la alimentación De no sé De aves De puercos Bovinos Es correcto Es correcto En sí La industria Que somos Materia prima Para ellos Lo que son crudos Realmente Se desplaza Con todo Y cutícula Muy en particular La industria Por ejemplo De alimentos Que procesa Mole Ese ya requiere De un cacahuate A lo mejor Tostado Que estamos hablando De otro proceso Diferente Tostado Y que Enseguidamente Lo vamos a ver Ese tostado Se le va a quitar La cutícula Para ya tener Una presentación Sin cutícula Esa capa roja Que vemos Es la cutícula Y que obviamente Cuando se quita Del cacahuate También Ahorita solamente Le estamos dando El uso Para elaboración De alimentos Para ganado Esta es una cotiledonia Me acuerdo yo Porque son dos cotiledones Y un pequeño embrión Es un fruto Que tiene bastante aceite Aparte del tostado El aceite de cacahuate Es un producto Que se vende Al mercado Claro que si Solo que en México La industria Como tal No Digamos que no aparece Es muy poquito Lo que hace Es que el cacahuate En si El aceite de cacahuate Perdón Es muy caro Es de los mejores aceites Comestibles que hay Pero pues obviamente Por el precio De en si Del grano Hace caro Hay una variedad Específica Para generar Este Aceite Es Valencia Y Español Que es lo que Lo que se conoce Dentro de la industria Como semillas Que pueden generar Este aceite En la región En lo que es El estado de Puebla No lo estamos sembrando Entonces pudiéramos decir Que desconocemos Aún la industria Del aceite Aquí en Puebla Muy bien Retomamos el tema Este cacahuate Llega Y se mete En unas máquinas Que ahorita vamos a ver Y se descascara Es correcto Y luego hay un Seleccionado Por tamaño ¿Qué es lo que hacen? Si El seleccionado Por tamaño Se hace Mediante cribas Cribas o blongas En el caso Para eliminar El cacahuate Que en este proceso Del descascarado Sufre la partición En las máquinas Clasificadoras Se les va a eliminar Todo ese cacahuate Partido ¿Sale? Porque de repente El cliente Que va Por ejemplo Vamos a mencionar La confitería Este Pues necesita Un cacahuate Que esté Completo Para poderlo cubrir Ya sea de harina En el caso De cacahuate japonés O de azúcar En el caso De cacahuate Es garapiñados Es correcto Muy bien Bueno pues Yo creo que Ha sido una descripción Muy importante De este segmento Del sistema Producto cacahuate Y bueno pues Vamos a ver Cuál es el producto Final Me pueden mostrar Ahorita Los diferentes Calidades O tamaños De cacahuate Y luego Después ya vemos Si ya las máquinas Funcionar Que es lo que hacen Para terminar Este proceso ¿Te parece bien? Claro que si ingeniero Adelante Use la raza Beef Master En su rancho Para tener ganancias Económicas Las hembras Beef Master Son de alta producción Lechera Para nutrir Con eficiencia A sus crías En cualquier periodo Utilice en su ganado Sementales Beef Master Y produzca hembras Con alta producción De leche Resultando en crías De mayor peso Al destete Beef Master Un ganado Bien ganado Amigo ganadero ¿Sabías que existe Un seguro De alta mortalidad Para tu ganado? Lo mejor de todo Es que este seguro No tiene costo extra Para el productor Apoyado por el programa Es un componente Más de este programa Y cubre muertes Por accidentes Enfermedades O sacrificio forzoso Además También te ampara Por la muerte De tus animales Por desastres naturales Si quieres obtener Información más específica Llama a los teléfonos Del fondo de aseguramiento A tu disposición Y con gusto Te resolveremos Todas tus dudas Conoce tus beneficios Protege el patrimonio De tu familia Y evita una Descapitalización Inesperada Notifica oportunamente A los teléfonos 01800 823 1328 Y cuenta con la protección Necesaria Infórmate Protelic Es una combinación única De fuentes de proteína De origen vegetal Y dosis bajas De nitrógeno No proteico Adicionado Con proteína De lenta liberación Además Contiene Macrominerales Minerales Traza Y vitaminas A, D y E Que son esenciales Para la degradación Eficiente De la fibra Del forraje Úselos Agroformuladora Delta Es una empresa líder En la formulación Y envasado De agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones Rápidas y efectivas A cada situación Particular Con el manejo Y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector Agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos Mis invitados Saben de sabor Y calidad Por eso en mis reuniones La salchicha siempre es Asa Ponderosa Y es que la calidad De sus ingredientes La hacen más fresca Y deliciosa Tú también a tu reunión Ponde Asa Ponderosa La auténtica salchicha Para asar A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Socio de carnes Favor de presentarse En su departamento Cuidamos desde el alimento Del ganado Hasta el corte final De nuestra Certified Angus VIP Esto es calidad De verdad H.E.V. Vena Producciones Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa Le ofrece la elaboración De videos promocionales Divulgativos Y de capacitación Agropecuaria De la más alta calidad De igual forma El servicio De fotografía profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos De atenderle Ahora estamos aquí De nuevo Aquí en Industrias Gisem Sé de antemano Jimmy Que el sistema Producto Cacahuate Pues está conformado Por varios eslabones Entre ellos Bueno pues el productor Aquel beneficiador Que le da El beneficio Al cacahuate A través de un valor Agregado Seleccionándolo Como la empresa Artesanal Que acabamos De visitar ahorita Pero aquí En forma industrial ¿Qué es lo que haces aquí? Claro ingeniero Aquí nos encargamos De acopiar Por ejemplo El cacahuate Que viene en cáscara O comprar Adquirirle al productor Su cacahuate Descascarado Como lo vimos En las imágenes Anteriores Y de ahí Nos arrancamos Ahora sí En el proceso De clasificación Por tamaño Para llegar a la industria Con un cacahuate Bien calibrado Para que la industria No sufra En sus máquinas Por ejemplo Voy a hablar en particular De lo que es El cacahuate japonés Que la industria En sus envasadoras No tengan problemas De que se tape Porque un cacahuate Es más grande Que otro Y bueno A la industria Lo que menos queremos Es generarle problemas Entonces tenemos que hacer Un proceso De clasificado Ese proceso De clasificado Parte en decir A qué industria De acuerdo al tamaño Que nos arroje El producto A qué industria Se va a ir Ya sea A la industria De la confitería A la industria Alimenticia O a la industria De dulces típicos Por ejemplo Bueno Diferentes industrias Que nosotros Abastecemos Una vez Concluido El proceso De selección La empresa No quiere dejar Todavía Riesgos Que para la industria Pudieran Implicarles En impurezas ¿No? Entonces lo que se hace Es pasar Al proceso De seleccionado Manual En unas mesas Donde Manualmente Se está Seleccionando El cacahuate Cacahuate por cacahuate Para darle La satisfacción Al cliente De que nuestro Producto Va en perfectas Condiciones Para que pase El proceso De elaboración Del producto Que considere A bien El industrial De desempeñar ¿No? Pues bien Una vez Concluido el proceso De selección Manual Para la empresa Pudiera decir Que ya es un producto Terminado Y pudiera pasar Para la siguiente Industria Que lo va a elaborar Tenemos otro valor Agregado Que darle Al producto Si el cliente Lo requiere Que es el tostado De cacahuate El tostado De cacahuate Pues ya puede ser Tostado de cacahuate Con cáscara Que se utiliza Por lo regular En época navideña Como nos vemos Para la piñata Para el aguinaldo O bien Para la industria Que requiere Hacer mole Por ejemplo O la industria De la botana Que requiere Cacahuate tostado Blancheado Contamos con un equipo De reciente adquisición Que es un tostador Continuo Con una capacidad Vale la pena Mencionarlo De dos toneladas Por hora Y que obviamente Nos catapulta En la industria Para poder surtir O abastecer Los pedidos Que fueran necesarios Ingeniero Muy bien Pues es una excelente Descripción Pues lo felicito Jimmy Porque como Comité Poblano Sistema Producto Cacahuate Están haciendo Las cosas con éxito Sobre todo Porque están ayudando Al productor A incrementar Su producción Elevar su productividad Mejorar su calidad De vida A través de Bueno Darle quizás Un beneficio Un valor agregado A este cultivo Que es el cacahuate Quisiera preguntarte Si hay personas En México Inclusive en el extranjero Que quisieran Contactarlos Porque quieran Comercializar El producto Que aquí en Puebla Como cacahuate Se produce ¿A dónde Pueden hacerlo? Claro que sí Ingeniero El sistema Producto Cacahuate Cuenta con una página De internet El cual se los menciono Es www.cacahuatepoblano.org Y los teléfonos Aparecerán en pantalla Por si tienen Alguna inquietud Algún interés Sobre el cacahuate poblano Como bien lo dice Aquí el ingeniero Pues estamos dispuestos A proveerles Lo que requieran Muy bien Pues muchas gracias Ha sido un día Muy descriptivo De lo que es Este cultivo Tan importante Para el estado de Puebla El cacahuate Muchas gracias Jimmy Por habernos recibido Muchas gracias a ustedes Gracias Por ello es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide Ingresar a la página www.panoramagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó Ahorro de verdad